Bienvenidos al informe de Teleangón Noticias para hoy, martes 5 de marzo. Estas son las informaciones de este día. Bienvenidos. Durante la jornada de esta mañana, la empresa que realizará las obras del nuevo edificio consistorial del municipio angolino ya comenzó a trabajar. Hasta el lugar llegaron las autoridades para poder dar el vamos a esta nueva construcción de la Municipalidad Angolina. Estamos entregando terreno en conjunto con el director de la División de Arquitectura del MOP, porque son quienes les toca hacer la inspección técnica de esta obra que había estado detenida producto de la quiebra de la empresa anterior. Hoy día estamos contentos de entregar el terreno a una empresa regional que además tiene prestigio, ha hecho una buena labor en otros lugares de la región. Esto significa que vamos a pensar que vamos a estar entregando este municipio nuevo de Angol probablemente en junio del próximo año ya totalmente habilitado y en uso. Eso significa además, ¿no es cierto?, un aporte importante para el municipio en términos, ¿no es cierto?, de ahorro de arriendos, pero también en mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas, porque también esta obra va a permitir, al menos en su peak máximo, tener 100 puestos de empleo, donde la propia empresa ha manifestado la voluntad de contratar a la gran parte de esas personas que sean de aquí de Angol, lo cual para nosotros como gobierno es muy importante. Así que estamos contentos, felicitamos al alcalde también porque también él ha estado de manera permanente intentando lograr retomar las obras, así que partimos de este año muy bien. Al lugar llegaron representantes del Consejo Regional y también del Ministerio de Obras Públicas para referirse a los montos de esta obra y también a las especificaciones técnicas que va a tener esta mega obra para la comuna de Angol. Una obra que ya para nosotros es un gran desafío porque ya tuvo un comienzo, la empresa original en primera instancia se acogió a quiebra, entonces fue un proceso largo para volver a retomar esta obra, gracias a nuestro gobernador regional, con nuestro consejo también, pudimos conseguir los recursos para poder echar a andar de nuevo esta importante obra para la comuna que, sin lugar a dudas, va a entregar mejores condiciones para los trabajadores de la municipalidad. ¿Del presupuesto que hubo, se tuvo que aumentarlo? Sí, sí, por supuesto. Con nuestro consejo regional y nuestro gobernador también conseguimos los recursos para poder, en el fondo, poder terminar y llevar a cabo esta obra que es lo que estamos ahora echando a andar nuevamente. Principalmente un edificio que tiene una forma de H, tiene dos grandes cuerpos, uno de dos y el segundo de tres pisos, tiene cerca de 3.700 metros cuadrados y sin duda cuenta con accesibilidad universal y además todas las condiciones de eficiencia energética para lograr un excelente confort para los ocupantes el día de mañana. También, entre estos dos volúmenes, van generando una plaza urbana, que es un espacio cívico que se le entrega a la ciudad de Angol, así que estamos muy contentos con el reinicio de esta obra, que estamos seguros que va a ser un gran avance para la ciudad. El alcalde de la comuna de Angol estaba contento, producto de que se retomaron estas obras y que habían sido terminadas, producto de que la empresa anterior se fue a quiebra y producto de ello, estas obras estaban abandonadas, igual lo que había sucedido con la avenida O'Higgins. Hoy día, yo creo que sacamos cuentas alegres, el próximo año habrá un edificio hermoso para la comuna de Angol, que viene a responder a las necesidades de las funcionarias y funcionarios que hoy día están y que seguramente otros irán a estar también en el futuro y, lo más importante, la atención hacia las personas. Yo creo que eso hay que valorar, que van a tener un edificio amigable para venir a hacer cualquier trámite que ellos quieran hacer. Alcalde, ¿qué le informaron los técnicos respecto a qué condiciones encontraron el edificio? Entre mal y bueno, porque habían partidas que efectivamente la inspección que hizo Contraloría, porque esto también pasa por la Contraloría, no solo pasa por nosotros, los organismos del servicio público, también está la Contraloría, que cumple un rol fiscalizador muy grande y, claro, bueno, hay que demoler partidas, hay que mejorar otras, pero yo creo que en lo global, por lo que podemos escuchar de parte del jefe de la obra, es que no ha sido todo tan malo, de tal manera de que eso nos augura también esperanza de que esto va a caminar rápido. ¿En junio del próximo año podrían estar las llaves disponibles? Esperemos que así sea. Se espera que esta mega obra finalice su construcción el próximo año y ya entre los meses de julio y agosto estén funcionando los departamentos municipales en este nuevo edificio consistorial municipal de Angol, que está ubicado entre las calles y La Vaca y Julio Sepúlveda con Caopolicán. Conversamos con el jefe provincial de CONAF, acá en Mayeco, quien se refirió al incendio forestal que afectó a 40 hectáreas cercano a la comuna de Angol por la ex línea férrea que amenazaba las viviendas cercanas a estos lugares. Además, también tuvo palabras para un incendio que afectó a una vivienda en el sector rural de Chaleo y también se provocó un foco de incendio forestal. Tuvimos un incendio que afectó parte donde hubo mucha preocupación de la ciudadanía por la zona que se afectó, digamos que es la zona de interfaz de la población de aquí de Angol. Y bueno, ahí hubo un trabajo bastante coordinado con varias acciones de la delegación, del municipio, bueno, principalmente los bomberos que son los que estuvieron en una primera instancia, después el trabajo junto, digamos, con la CONAF, con la participación de aviones y helicópteros y trabajo también de personal de las distintas brigadas que se acudieron de parte de la CONAF. ¿Cuáles eran 50 hectáreas, tanto de bosque de forestal arauco, como también algunos arbustos que estaban en el lugar? Sí, preliminarmente se tiene una superficie de afectación de 40 hectáreas, debe ser la superficie preliminar que se determinó. Después, digamos, hay un trabajo más fino para determinar cuánto es lo que efectivamente está afectado. También hubo otro tema en el sector de Chaleo, un domicilio quemado y también algunos bosques nativos y forestales. Sí, también tuvimos ahí el incendio que parte también con un incendio estructural, un incendio de una casa que genera, a partir de él se origina un incendio forestal, comienza a quemarse Pastizal, y donde hubo también el trabajo de CONAF en esa zona. ¿Varios recursos hay para poder combatir los incendios forestales acá en la zona de Mayeco por parte de CONAF y la empresa privada también? Sí, aquí principalmente, bueno, la cantidad de recursos que se encuentran en la provincia y en la región principalmente, porque eso se va determinando conforme a las prioridades de los incendios que van surgiendo. Tenemos ciertos 29 recursos terrestres entre brigadas mecanizadas, cisternas y brigadas de combate, y además recursos aéreos, digamos, cuatro aviones, ciertos cuatro aviones, cisternas más uno, un avión de coordinación, y tres helicópteros. Eso principalmente CONAF, más algunas que forman parte también de un sistema de protección de la Araucanía. Y bueno, cuando hay incendios más de magnitud, digamos, cierto, comienzan algunos que se contratan a través de la Senapred, y por otros medios. En este mismo contexto, conversamos con el comandante de bomberos de Angol, Flavio Erices, quien se refirió al trabajo que realizó bomberos para poder evitar que el fuego llegara a las viviendas en este incendio forestal en el sector de la línea férrea, camino a la población, los conquistadores en la comuna de Angol, quien también tuvo palabras para el siniestro donde una vivienda fue consumida en su totalidad en un incendio en el sector rural de Chaleo. Para ser más exacto, aproximadamente un cuarto de hora a las cinco de la tarde, el cuerpo bombero recibió una llamada de una emergencia en el sector de Ex Línea Férrea, camino a las canteras de Deuco, el cual se trataba de una mediana extensión de pastizal ya con avance medio, que ese fue el informe que entregó el primer voluntario que llegó al lugar. Y a los segundos después, esto debido al viento, al fuerte el viento en el lugar y la temperatura, se amplió el rango de cobertura, encendiendo nuevos focos en distintos puntos ya que empezaron a saltar pavesas para todos lados. Inmediatamente se concurrió a una primera alarma de incendio, en la cual asistieron la totalidad de las compañías del cuerpo bombero de Angol y también apoyo a los cuerpos bomberos de Renaico, Coyipulli y Purén, los cuales se hicieron efectivamente presentes en la ciudad de Angol para así evitar la propagación hacia las viviendas colindantes, que en este caso teníamos riesgo de propagación inminente hacia la vía de las lagunas, los conquistadores y vía de los ríos. Al final esto pasó a ser un incendio forestal también, porque brigadas aéreas y terrestres llegaron hasta el lugar. Exactamente, esto se inició como un incendio pastizal, ya, con bosque, que como les digo, el informe inicial era avance medio, pero esto con el pasar del tiempo se expandió más allá, teniendo que hacer una primera alarma de incendio forestal. Obviamente también tuvimos la concurrencia de brigadas de CONAF y la brigada de Arauco, que nos prestaron bastante apoyo con aeronaves. ¿No hubo ninguna casa dañada en estos sectores que menciona usted? Gracias a Dios no tuvimos ninguna vivienda dañada, el trabajo oportuno de bomberos hizo que esto no ocurriera, cortando la provocación en las partes más complejas que teníamos, que esto es al frente del sector de los conquistadores, para ser más exactos, a la salida de pobladorías de ríos, camino a las canteras de Eucos, ahí se encuentra una caballeriza y unas casas rurales. ¿También otro incendio de un domicilio en el sector de Charleo? No sé si fueron unidades hasta el lugar y después se propagó un incendio forestal, los comentan. Efectivamente sí, tuvimos, bueno, en este caso no pudimos concurrir nosotros, ya que teníamos un gran riesgo de propagación hacia las poblaciones, no hablábamos de una sola casa, y teníamos toda la unidad ocupada en la ciudad, entonces no pudimos mandar ninguna unidad, hoy día fue el Departamento de Ustedes Técnicos para hacer un peritaje con respecto al origen y causa de esa emergencia, ya para tener la información y poder remitirla cuando la Fiscalía la solicite a su día o tiempo. Se hace un llamado a la comunidad, se observan personas con elementos que puedan provocar incendios forestales que realicen la denuncia tanto a carabineros como a la Policía de Investigaciones acá en la ciudad de Angol. Una buena noticia para la comuna de Angol, se instalará una estación de monitoreo de calidad del aire. Lo que ocurre es que desde hace un año, más o menos desde que yo llegué a la delegación presidencial, habíamos tenido una serie de solicitudes de vecinos y de la manifestación de la preocupación, porque en el invierno cuando uno mira a Angol, se da cuenta que tiene una capa, no cierto, gris encima, y no había claridad respecto de que si eso efectivamente eran elementos contaminantes. Entonces, yo me aboqué a la tarea de buscar algún mecanismo de financiamiento para poder tener una estación de monitoreo de la calidad del aire. A través del Ministerio de Medio Ambiente me acaban de dar la noticia la semana pasada que me van a instalar una estación de monitoreo de calidad del aire, lo que nos va a permitir mirar sobre todo el material particulado de 2,5, que es el material que básicamente afecta a las personas en el tema pulmonar, y así vamos a poder saber la verdad de lo que está ocurriendo aquí en Angol. Eso también nos permite no solo tener claridad respecto de qué es lo que pasa, sino que también implementar algunas medidas. Ya le pedimos al Ceremia de Medio Ambiente que presentara un proyecto al Gobierno Regional de recambio de 700 calefactores aquí en Angol, lo que nos permitiría sobre todo a las familias más vulnerables entregarle calefactores de primerísima calidad que permitan no tener material particulado. Entonces, la verdad es que es un trabajo largo que hicimos desde la Delegación en conjunto con la Ceremia de Medio Ambiente y eso está rindiendo sus frutos. Delegada, pero hay mucha gente que cocina con cocina leña acá. ¿Se le complica un poco? Bueno, sin duda, pero esto es como cuando tú le preguntas a una persona que si se ha hecho exámenes y me dice, no me quiero hacer exámenes porque no quiero saber nada. Bueno, lo que nos corresponde responsablemente es saber si tenemos altos niveles o no de contaminación, porque por algo tenemos los servicios de urgencia llenos de personas que están consultando con enfermedades respiratorias. Entonces, si eso está ocurriendo y tenemos la certeza, a través de una estación de monitoreo de la calidad del aire, lo que tenemos que hacer es tomar medidas. Y esas medidas, nosotros como gobierno estamos dispuestos a enfrentarlas y particularmente generar programas que permitan económicamente apoyar a aquellas familias que necesitan calefactores de mejor calidad. Así es. Pero, mire, las inquietudes y las ideas siempre dan vuelta, digamos, pero finalmente se necesita alguien que las concrete. Hoy día las podemos concretar porque yo hice las gestiones como corresponde, digamos, a través del Ministerio de Medio Ambiente. Y yo espero que en abril esté funcionando ya la estación de monitoreo. Para eso le hemos pedido al alcalde Neira que nos ayude con un espacio, un lugar donde podamos instalar este equipo y podamos ya tener mediciones durante todo este invierno. La estación de monitoreo del aire comenzará a funcionar en el mes de abril acá en la ciudad de los confines. Usted durante la jornada de la mañana o la tarde puede observar una densa capa de humo que cubre la capital de Valleco y con ello se realizarán estos estudios del aire y también las probabilidades de que esto afecte y se produzcan más enfermedades respiratorias acá en la ciudad de los confines. Ahí estaba el informe de Tele Angol Noticias para hoy, martes 5 de marzo. Los esperamos en una nueva edición de Tele Angol Noticias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!